...de la noche, ese corazón, si ilusionado y a veces maltratado Te perdonaré, si me dejo sol Con los sentimientos que pasan abajo el viento Y una vuelve loco, y una vuelve loco Loco, y por besar tus labios Ay, si que te dejaba por dentro de mi diciéndome loco Yo, te perdonaré Si me dejas por dentro de mi diciéndome loco Yo, te perdonaré, si me fue el desloco Ay, 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 amor Te pido de rodillas Y al llegar la honora Te pido de rodillas Y al llegar la honora Me dejas por dentro de mi diciéndome loco Yo, te perdonaré, si me dejas por dentro del cielo Yo, te perdonaré, si me, muere el desloco Loco, pienso besar tu labio Ay, si querés de lado por dentro de mí Diciéndome loco, yo Te perduraré Si me dejas volver, amor, ese dolor Te perduraré Si me vuelves todo Pido un cuerpo a mí Nunca me caí Nunca me caí Nunca me caí